¡Suscríbete al canal! 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 De hecho, tenemos un foco. En lo que va del 2015 hemos detectado para Salud Miranda, para la Red de Atención Francisco de Miranda, 11 casos de paludismo en la zona y se ha hecho una intervención propia del tratamiento de la malaria en Venezuela, que es la atención integral en el sentido de mejorar los servicios públicos en el área, donde hubo la mayor concentración de casos que corresponde a una invasión, ¿verdad? Que había carencia de suministro de agua potable, de recolección de desechos fórmicos. ¿Está asociado más que todo a ese tipo de...? Efectivamente, el paludismo está asociado en estos países a esta situación de deterioro de las condiciones de saneamiento ambiental y de servicios públicos. ¡Qué terrible! Bien, también en Miranda sabemos que es un área y en esta época de humedad donde el emponzoñamiento escorpiónico genera dificultades. ¿Ustedes tienen algún tipo de medida preventiva en este sentido? Sí, de acuerdo a nuestros registros hay 34 episodios de aculamiento escorpiónico acumulados en lo que va del 2015. Esta semana que acaba de transcurrir, Altos Mirandinos reportó 5 aculamientos escorpiónicos. Esto es muy típico en esta zona del año, en esta época del año, por la lluvia. ¿Aquí hay escorpiones venenosos? Hay escorpiones, si hay escorpiones venenosos. ¿Varias especies? Hay varias especies. El más peligroso es el escorpión titán de la familia titán. Dicen que los más chiquiticos son los peores, ¿no? Más que todo los que son oscuros son los más peligrosos o venenos. Y esos aculamientos ocurren precisamente por eso. La lluvia, el escorpión busca un sitio seco y con más calor para resguardarse. Ahora, aquí en los Altos Mirandinos hay los medicamentos para atacar esos venenos. Porque yo siempre he escuchado que supuestamente tienen que irse para el hospital de coche. No, no. Con relación a aculamiento escorpiónico y mordedura de serpiente, la red de atención Francisco Miranda cuenta con los medicamentos, los kits de suero antiescorpiónico y antiofídico. Antiofídico es para la serpiente. Para la serpiente. A través de un convenio que hicimos con la Facultad de Farmacia de la Universidad Central de Venezuela. Nos adquirimos el producto y está en todos los centros de atención de pronto socorro. ¿Dónde? En los pronto socorro. En los pronto socorro. Por ejemplo, en Carrizal, ¿dónde tenemos? En Carrizal, en el ambulatorio Marisabel de Rodríguez. ¿Y en Huacaipuro? En Huacaipuro, en el pronto socorro del vigía. ¿Y en Rosalia? Y en Rosalia, en el ambulatorio Rosario Milano. Entonces, sí, se garantiza que cualquier persona que tenga un incidente de esto puede contar con el medicamento para estos efectos. Ahora, en cuanto a la atención que ofrece Salud Miranda para las personas que tengan dengue y estas otras enfermedades, ¿qué nos puede comentar? Sí, eso es un esfuerzo conjunto que hacemos a nivel de los saltos mirandinos específicamente con las alcaldías de Los Alias y la alcaldía de Carrizal, en el sentido de rendir los recursos, dada su escasez, para la atención del control de la densidad vectorial. En este sentido, la fumigación y la colocación de la herbicida corresponde a los casos reportados a la red, ¿verdad? Se hace una visita domiciliaria al paciente, se le da material educativo, se inspeccionan los depósitos de agua, ¿verdad? Que uno está forzado a hacer por las cuestiones de los racionamientos y se procede a la fumigación focal y perifocal. La perifocal incluye una manzana alrededor de la residencia de la persona afectada. Esto se hace en conjunto con las alcaldías de Los Altos Mirandinos, un poco para también rendir los recursos. Ahora, en cuanto al balance que ustedes tienen en cuanto a enfermedades respiratorias, debido a que el clima de Los Altos Mirandinos proclive también a este tipo de enfermedades, ¿ustedes también están pendientes de este tema? De hecho, las infecciones respiratorias agudas son las primeras causas de enfermedades de notificación obligatoria semanal para la vigilancia epidemiológica en salud Miranda. La semana pasada, que acaba de transcurrir, 544 casos fueron reportados por Los Altos Mirandinos. Es aproximadamente 50% de los casos que se reportan a nivel del Estado. Tienen una alta incidencia y tiene que ver un poco con eso, con la geografía y el clima de la región. Nos preocupa el tema de los medicamentos. Sabemos que hay escasez de medicamentos en muchas farmacias para la atención de estas enfermedades específicamente. ¿Cuáles son las recomendaciones que ustedes hacen? Compartimos esa preocupación por la escasez. Hay dificultades para el acceso a los medicamentos, ¿verdad? Y para la adquisición de los mismos. Por lo tanto, el uso debe ser racional y muy puntual. No tomar medidas desproporcionadas en cuanto al tratamiento. Y rendir muy bien los recursos. En este sentido, Salud Miranda está generando un protocolo de actuación a la red de atención médica en ese sentido. Doctor, también más que todo en caso de niños, se han reportado casos de escabiosis o sarna. ¿Ustedes tienen conocimiento de estos reportes? Y si es así, ¿qué medidas están tomando para ellos? Sí, efectivamente. Hemos visto la reemergencia de este tipo de infecciones de piel, que son consecuencias de deterioro de condiciones ambientales, de escasez, ¿verdad? Sobre todo en focos muy puntuales a nivel de escuelas en el municipio de Huayca y Puro, muy relacionados con factores de bajo ingreso socioeconómico o poco acceso a medidas de higiene personal, como el jabón, ¿verdad? Que ha faltado mucho. Y eso hace que en sitios donde haya concentración de población sea de fácil transmisibilidad. Por tal motivo, pues el lavado frecuente de las manos, el aseo personal, incrementar las medidas de aseo personal son fundamentales para esto. ¿Ustedes en lo particular no han incidido en estos casos de manera directa? Sí, sí. Hemos actuado en estos casos, se dan charlas en las escuelas y se hacen las jornadas de saneamiento ambiental, que consisten en la limpieza de las escuelas y dan charlas sobre medidas de higiene personal. En el caso de la amibiasis, que también se han reportado casos en este sentido. Eso también está ingresando dentro de este conjunto de enfermedades que son producto del deterioro de las condiciones ambientales y la amibiasis es una enfermedad parasitaria que se transmite oral-fecal, por vía oral-fecal, y tiene mucho que ver con la potabilidad del agua y la calidad de la manipulación de los alimentos. En este sentido, el esfuerzo principal corresponde al Ministerio del Poder Popular para la Salud en su órgano de Contraloría Sanitaria, en aumentar la fiscalización de los expendios de alimentos en vías públicas, ¿verdad? Que tengan las normas sanitarias correspondientes. Esto yo creo que ayudaría a bajar un poco la incidencia de estas enfermedades. ¿Y enfermedades como la lechina, el sarampión? ¿Qué reportes tiene? Ajá, con respecto a la lechina, tenemos acumulado en Salud Miranda 365 notificaciones en lo que va de 2015 de lechina. Es una enfermedad viral, prevenible por vacuna, ¿verdad? Y hemos visto que se ha incrementado hasta las dos semanas atrás. Ya estuvo en condición de epidemia para Miranda, ya volvió otra vez a niveles de la frecuencia histórica esperada en los casos, y es necesario exhortar al Ministerio del Poder Popular para la Salud para que incorpore esta vacuna en el esquema nacional de vacunación, que actualmente no se cuenta con eso. En el caso de la dotación de los centros de salud de Miranda, ¿en qué condiciones se encuentra actualmente? Pues es una situación bastante difícil, primero porque hay escasez de medicamentos que se expresa en la poca oferta que se hace en las licitaciones para la adquisición, ¿verdad? Y segundo, muchos medicamentos que son claves, como esteroides para el asma y las alergias, definitivamente ya no están en el país, entonces eso hace más difícil los tratamientos de las enfermedades, sobre todo las enfermedades crónicas. Doctor, ¿qué próximas campañas tienen prevista realizar en función de mejorar la calidad de vida de los habitantes de Miranda? En estos momentos, con motivo del inicio del periodo de lluvia, vamos a incrementar las actividades educativas con respecto a todas las enfermedades que son prevenibles por vectores, ¿verdad? Porque es muy importante, dada la condición de mucha vulnerabilidad que existe en el país, es probable que aumenten los casos por este tipo de enfermedades. Doctor Miguel, muchísimas gracias por compartir. Gracias a ustedes por la invitación. Esta interesante conversación con nosotros, feliz día a los abogados, a todos esos hombres y mujeres de bien que coadyuvan a que se logre la justicia en nuestro país. Y bueno, nos despedimos a nombre de Lourdes Navas en la producción, y quien tuvo el inmenso placer de conversar con ustedes de Isiropesa. Les dejamos para el cierre de esta emisión con nuestra compañera Lourdes, no sin antes desearles una excelente tarde. Gracias. 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 Gracias.